Hola a todos amigos, en este video continuemos hablando sobre el competitor Crudon, Zeldin Finance. Considera las características de la plataforma un comparador con Crudon. Entonces vamos. Lanzas son los mayores proyectos en el espacio. Launchpad, LIO, INO, Velocidad. Tiene tokens LV, habrá un cripto en depósito o recibida de USD en EIT, UNAL. Puentes LV, intercambio tokens de Ethereum a Binance para aclarar en comisión o acceder a criptomonedas como Pancake, mostras más. Estoy de acuerdo y invierto en proyectos criptoríficos como acción solo fichas. Planeta ZLV ERC20. ABS, Telin Token Bridge, es un protocolo de interpropiedad que permite los usuarios mover sus token ZLV ADF, forma rápida, economica y entrelaz. Redes Ethereum ERC20, Ubina Smart Chain, BEP20. Aderteza de Zeldin. Zeldin ha integrado las transacciones de criptomonedas de nuestro vira yara. Nomás restricciones de comprar Zeldin opera en todo, y luego los tokens D pueden comprar de cemento desde el sitio web. Zeldin Finance combina instrumentos financieros que abren la puerta a oportunidades únicas de ganancias para los poseedores de tokens ZLV. Unos días antes de cualquier nueva idea se anuncian instrucciones de Teledast en el Telegram oficial Zeldin Finance. CRODO, por medio de su ver, la plataforma de Evo no es mal, pero definitivamente tiene espacio para crecer CRODO. Quiso frente a todas las desventajas de todas las plataformas Evo, hasta haber notificaciones del comienzo de eventos de saturación de servidores en el momento de la venta, autolambión muchos otros puntos. En este enfrentamiento CRODO ganan con confianza.